Lo que está pasando, nos prendemos en llamas, en la cama, pasemos y tenemos que cambiar la sábana No sé si se dieron cuenta, pero a mí me autoplajié, después me di cuenta, después me di cuenta pero en una vuelta estábamos escuchando Hacemos el Amor así en repeat y me dice, amiga, este flow ya lo escuché en algún lado y yo fui como ¿Dónde lo escuchaste, perra? le dije, porque no me gusta plagiar a nadie ni tirar un flow que de repente sea muy parecido al de otro artista, no me gusta y le digo, ¿a quién lo ves parecido? ¿a dónde? a ver, mostrame y empezamos a buscar no sé qué, me dice, ah, boluda, es tuyo, en te necesito Lo nuestro se está muriendo, no lo entiendo Bueno, es parecido Nos prendemos en llamas, en la cama Es muy parecido Pero dije, lo hice yo, ¿qué me importa? Lo hago de nuevo Y ahí lo hice de nuevo ¿Qué lo que está pasando?